Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Y morir en su guarida la víbora del veneno. Temblé una vez en la reja a la puerta de la viña cuando la bárbara veja. Pico en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca cuando. La sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. Mírame madre y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, pieza que nacen entre espinas flores. Un verso forte, donde crece la luz. Mírame madre y por tu amor no llorando. Y América y el hombre digno sea. 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 Mírame madre. Gracias.